y otras cosas, guardería ABC, siete años después no pasó nada en Tlatlaya, pero pues me gustaría concentrarme en ABC si se puede, porque traes un análisis interesante en tu columna. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿bien y tú? Bien acá, pues, viendo, a ver, administrando la información. Administrando la información. Bueno, pues son días de mucha información. Y bueno, hay un paso, aunque no es un paso definitivo, porque, pues, 19 de los 22 implicados del proceso judicial de la guardería ABC, bueno, ya recibieron una sentencia, ¿no? Como, pues bien ustedes saben, pero es una sentencia que pudieran apelar. Y, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto yo me quedo con esta sensación de que en México, pues siempre estamos buscando culpables dentro de las esferas más bajas de la administración y del poder, ¿no? Y se me hace una absoluta doble moral, por así decirlo, que nuestros servidores públicos sí se pongan medallitas de absolutamente todo lo bien que hace una institución, aunque ellos saben que no es una cosa directa que ellos hayan hecho. Y cuando se trata de enfrentar responsabilidades por algo que salió mal, entonces sí se lavan las manos y dicen, no, pues yo no puedo estar a cargo. Como te acuerdas que decía Juan Molinaro Casitas, digo, ahora en paz descansen, ¿no? Que era entonces el titular del IMSS cuando la tragedia de la guardería ABC, su justificación cuando se dio la discusión en la Suprema Corte, este proyecto del ministro Arturo Saldívar sobre las responsabilidades en las que se podía adjudicar a nivel alto cuando sucedió la tragedia más grande infantil de México, que fue el incendio de la guardería ABC, decía, yo no puedo estar al pendiente absolutamente todo lo que hacen los inspectores de guarderías, absolutamente todo, ¿no? Pero sí son muy fáciles, y lo vemos ahora en tiempos de campaña, ¿no? De adjudicarse a un candidato que va por, por ejemplo, el gobierno en turno, sí se adjudican absolutamente todos los logros, aunque ellos bajo el mismo argumento no podrían ser responsables de absolutamente todo lo que hacen sus subordinados, ¿no? Yo creo que este fallo, si bien, pues a mí me parece bien, peor hubiera sido que no hubiera habido ningún fallo, ¿no? Este, sentencias de 28, 29 años de cárcel, en algunos casos de 20, pagos de multa, reparación del daño, pues llegan por lo menos a 19 de 22, incluyendo dos, pues dueños de la guardería, Sandra Lucía Tellez Nieves y Antonio Salido Juárez, pero no a quienes desde el gobierno federal, pues fueron los encargados de hacer un sistema de guarderías subrogadas, que queda claro que no fueron bien supervisadas y que derivó en el incendio de la guardería ABC, y también, pues el gobierno de Sonora, ¿no? Vemos a los padres que me parecen, pues heroicos, ¿no? De distintas organizaciones que no han dejado de tocar el tema, que siguen insistiendo en que, fíjate, ya a casi siete años, ¿no? De que se sigan haciendo investigaciones, lo cual me parece el colmo, ¿no? Que, pues de nuevo, cada vez que hay una tragedia de esta magnitud, a siete años estamos hablando de investigaciones que aún queremos que se haga para conocer más cosas, nuevas líneas de investigación, porque la justicia no satisface absolutamente nadie, o bueno, el proceso de justicia que tenemos en México no satisface absolutamente nadie. Sin duda, hoy van a tener reunión, como dices aquí en tu columna, los padres con Arely Gómez, se supone, ¿no? La titular de la PGR. Así es. Sí, vamos a ver qué pasa con esa reunión. Yo tengo entendido que Arely Gómez, la procuradora, que, bueno, no está en su mejor momento político, sin duda, no. Pues tiene voluntad de ver de qué manera se puede avanzar, es una actitud diferente a la cerrazón clara que tenía su antecesor Jesús Murillo Cara. Entonces vamos a ver qué dice, ¿no?, de estos nuevos peritajes, de la hipótesis de que la responsabilidad del incendio, de que pudo haber sido provocado, que, pues, cambiaría, ¿no? Como hemos dicho desde hace muchos años, podría cambiar del homicidio culposo al homicidio doloso, ¿no? ¿Qué faltaría, Cresto, desde tu valoración, Cati? ¿Qué faltaría? Sí, vamos a séptimo año, vamos a volver a marchar. Hay dos socios castigados, bueno, que se les dicta la sentencia. También ayer, por ejemplo, platicaba con el director de inspección y vigilancia, exdirector, que lo están siendo procesados por 28 años, pero inspección y vigilancia no tenía nada que ver con guarderías, tiene que ver todo lo que es ambulantaje, hasta los panistas defendieron, y créeme que andan tan ardidos a este exdirector de inspección y vigilancia. Es decir, ¿tú qué crees que faltaría para, en la última recta de este caso? Bueno, faltaría lo que, desgraciadamente, no creo que vaya a haber, que es esta voluntad del Estado de reconocer su responsabilidad. La responsabilidad es una palabra muy fuerte y es clave. En este país nadie es responsable más que de los triunfos, ¿no? De los fracasos, de las cosas malas que pasan, de la delincuencia, de todas las cosas que tienen la connotación negativa, los distintos gobiernos se lavan las manos y se avientan el balón, como lo vimos desde las primeras horas, hace ya casi siete años, que decían, no, es una responsabilidad del Estado, no, es de la Federación, no, es del municipio. Es de, cuando no hay nadie que salga y diga, vamos a hacer frente a esto, vamos a investigar de fondo qué pasó. Digo, Julio César Márquez, que ahora, como sabes, es uno de los papás de los niños, de Yeye, que está viviendo en Querétaro, lleva un apuntal seguimiento de qué ha pasado después de la guardería de C. Incluso después de la promulgación de la ley 5 de junio que impulsaron los papás, y pues hay por lo menos 20 niños más después de la guardería de C, que han muerto por causas absolutamente prevenibles en guarderías. No hemos aprendido la lección, no hemos aprendido la lección. ¿A nivel nacional o al soberano? A nivel nacional, sí, en distintos lados. ¿Por qué tipo de causas en guarderías? Pues por distintas, por fallas en cosas de protección civil, por faltas de cuidado específicos. Julio César lleva todo este seguimiento puntual. Pues qué tristeza, estos datos duros, digo, son rebanos. No sabía, es más de 20 niños por diferentes circunstancias. Entonces, digo, vamos a ubicarlos para darle seguimiento, porque hablaría exactamente de indolencia, ¿no? De indolencia oficial, social. Sí, de indolencia, y de nuevo, de que no hemos aprendido las lecciones ni aún las más dolorosas, como el tema de la guardería de C, ¿no? Lo vemos también porque hay muchos estados que todavía no armonizan la ley, ¿no? Como debería. Digo, si algo se propusieron los papás, me parece un ejemplo de resiliencia ante circunstancias adversas y dolor, fue hacer una ley que permitiera y hicieron, pues, como el camino legal, ¿no? O sea, de transformación de las instituciones para que algo así no volviera a pasar. Y bueno, no tengo los datos duros, sería bueno checarlos. Seguramente los tendremos rumbo a este séptimo aniversario. Bueno, pero faltan todavía muchos estados en armonizar esta ley, tal cual debería ser. Plenamente. Katia, como siempre, gracias por tu análisis y te recomendamos leerte. Buenos días. Sí, gracias, buenos días. Más de 20 niños, veo que ustedes han muerto por diferentes circunstancias. Ahorita voy con Roberto Acopado porque él también tiene algo que decir, el exdirector de Protección Civil, y me preocupa que contra una injusticia se estén cometiendo injusticias, como el caso de Jesús Davis o Zuna. Es bueno comentar las multas abusivas de Agua de Hermosillo si te...